¡Suscríbete al canal! Hola Mati Vamos a tratar de empezar una cinta ahora Vamos a ver que pasa Vamos a intentarlo La condición esta anda si quieres Alguna cinta anda Mira el agua Se ve los pulos Mira el agua Se ve los pulos Mira el agua Mira el agua Se ve los pulos Mira el agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y ahora? Ahora te quiero ver. Ahora no. Ahora quiero ver el tejado. Ahora viene el tema. Ahora viene la mano. Ahora viene el tema. Está mala, ¿eh? Está mala, mala, ¿eh? ¿Qué pasa, Martín? Sí, se quiere ir. Vamos a ver que no se va. ¿Lo quieres, Martín? Muy linda. ¿Qué lisota, eh? Muy linda, ¿eh? ¿Contento? Contentísimo. Bueno. Bueno. Mira que linda. Buena, Liz. Parrillera. Muy linda, chaval. Muy linda, ¿eh? Seguimos con la cosecha. Seguimos con la cosecha. Oye, chiquitita agarro. No, 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 no. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, va a la parte. ¿Qué pasa? Sí, va a la parte. No sé si lo vienes No sé si lo vienes No te regala No es grande pero es mala Vamos todavía Vamos Mal chiquita Albufera Vengan a pescarla Hay que venir Si, si, si Matías Matías es un campo Y salta atrás otra Otra más Martín ¿Qué? ¿Otra más? Esa está linda Es mi primer lija La primera de mi vida Así que vamos a disfrutarlo Mira que lija ¿Dónde está el rey? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no Bueno acá estoy yo Clarita Bueno Buena lija eh Mala Mira que torta Me abrió el Vete la traigo, vete la traigo Arriba Que linda lija Martín Hermosa Que linda lija Mi primer lija Bueno ¿La disfrutaste? Sí Hermosa lo que pelea Hermosa lo que pelea Muy linda Muy muy linda La hojona La hojona Está enojada Está enojada Está medio enojada la hojona No quería saber nada No quería saber nada Cuando salí Ahí está ¿Tiene otra Fer? Se quemó con la pesca Vamos Vamos Que lugarcito aparte Hace un ratito Es un paraíso 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 Lago transparente Mira Cuando vean Liza la ves La ves nadar Mira como dispara Al agua no me meto Te aviso Esto le ha puesto a la liza Adentro Adentro Mira que linda Mira que linda Hermosa Vamos todavía Muy linda En un ratito Estarán unas cuantas Sí Bien Hermosa Va Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pero esto es divino Es una de las caras de la luna No Es una de las caras de la luna Es una de las caras de la luna No Es una de las caras de la luna No 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 Me Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, Martín No, no te lean, ¿eh? Ahora Bueno Arriba Para no perder la costumbre, Martín, ¿eh? Claro Un peje Para no perder la costumbre Un pejecito Algo da para todo Liza y peje Da para todo, Algo Esos son la que ha pasado, ¿no? Bien Bien, ¿otras son? Otras más, Martín Muy bien ¿Lleno de eriza, eh? Está lleno Dime, ¿qué lugar, Martín? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Está cansando? ¿Estás cansando? Y no quieres saber nada, ¿eh? Ay, no Lo quiero o no quiero Lo quiero o no quiero Mira la cola, ¿cómo es? Ay Ay Se quiere saltar, se quiere saltar Sí, va a ser imposible Buenísimo 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 ¿No? Ahí va a empezar Arreglar Llevar 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 ¡Llevar Que se sienten La calle Vamos a ver Y Buenísimo Llevar Llevar Muy bien ¿Todo eso? Llevar 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 Vamos a bajarlo para arriba Viene Mati Viene Mati Viene Mati Viene Mati Cuidado Cuidado Viene Atapi Viene Mati Es triste, ¿eh? ¿Por qué se le amargí en su poder? Bien. ¿Por qué en Terú? ¿No? No, está mala. ¡Mala! ¡Nerviosa! ¡Qué linda livisa! Muy linda. Hermosa chanchita, ¿eh? Hermosa. ¡Preciosa, ¿eh? ¡No! ¡Gorda para el sol! ¡Sí! ¡ a session. Muchas gracias. ¡Ha liveo! ¡Cuándo se ha salido! ¡Gan redwaves! ¿Es una primera? ¡No! ¡Ahí se la grabanían! ¡Ahí se ha salido! No quería cerrar nada Linda Martín La penita ven ya No se la acabé linda Ufff, como pasa linda Bien Martín, bien Martín El capitán Martín Bueno Luis Linda lisita, Martín Te leo eh Vamos Linda ¿Tiene otra Fer? Otra Martín Mirá, con el albufe de la planchada eh La calabaste y salto eh Impresionante Está planchadita la palina Está re planchada Está re planchada A ver si empieza a... Empieza a enojar pero... Mirá Ahí vio el bote Ahí vio el bote Mirá, este se pasa... Está arriba el bochón Por el costado Ahí vio el bote Ahí vio el bote Ahí vio el bote Ahí vio el bote Vamos a ver el agua transparente Hay que trabajar Hay que trabajarla esta no? Si, estrella floja Lleva Esa catanza Multi Vio el bote Vio como se cruzó eh La clavaste allá lejos Y vino para acá Si, sacó mucho mailo Mirá Ay, no te gusta el bote Paga, me grinaliza Maneta No quiere saber nada acá No está en una antigua altura Malda No, si que está linda Está gordita No, mirá que linda lisa Hermosa No, si que no Está hermosa Que lindo bicho Muy buena Fer Vamos, seguimos Seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Cierra estar Voy a dejarla un poquito ¿Eh? Bueno, contiene dejarla un poco Y bueno, capaz que hay un pesque, eh Pero... Si, no? Si No se regala 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 un poco Sí Si No se regala un poco Si Si No se regala un poco No se regala un poco No se regala un poco Es bueno Vamos, Martín hermoso Martín, contento? contentisimo, feliz bueno, eso bueno, muy contento aparte del día no? nada, el día, mira, mira bueno, impagable gracias a tus amigos uuu, mira, mira 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pesca Martínez? Impresionante. ¿Qué pesquita Hermos? Impresionante. ¿La aguja de ocho? Sí, sí, sí. Es la lisa de la aguja. Mira como mira atrás. La viene siguiendo. Tombea, eh. Mira como saca la boca. No trabaja la caña Matías. Mira que lindo. Mira que grandecita esta, eh. No, tiene linda. No, tiene linda. No, tiene linda. Los hombros seguros. Para disfrutar, eh. Claro, está bien. Disfrutalo. Mira que linda lisa. Esa. Esa es grande, grande, eh. Mira que lisa. Mira que cacho de lisa. Qué chanza, eh. Qué chanza, eh. Qué pelea. ¿Ves qué lindo bicho? Buenísima. ¿Dónde es Fer? Marquita. Albufera. Albufera. Hay que venir, eh. Guía. Matías. No lo duden. Vengan a buscar. Impresionante. Buenísimo. ¿Eh? Pero cómo muda la caña esa, eh. Mirá cómo viene buscando fondo, eh. ¡Epa! Torpedea, eh. Está estérica. Bien, eh. que lindo seguimos pescando seguimos pescando que lindo pero a pesar del tamaño que parecía más grande incluso cuando se clavo bueno Martín como corresponde vamos a liberarla toda la pesca toda la pesca y... maravilloso espectacular revista bueno maravilloso esta buena Mati eh no 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 Estoy bien, maldito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la laguna de lizas, Mati, impresionante, calculo que tenemos lizas para muchos años. Si la cuidamos vamos a tener, somos responsables de todo, vamos a tener. La verdad que sí. Bueno Mati, decimos cómo puede ser agente para contactarse con vos, para contratar tu servicio. Y tiene que llamar al miembro celular. ¿Cuál es? 156-22-37-24 Bien. ¿Tenés algún correo electrónico, Facebook? No, no, no. No, directamente te llaman a ese teléfono. ¿Lo querés repetir? 156-22-37-24 Bueno, la salida vos la hacés desde el pesquero Juan y Juan, ¿verdad? Desde acá, desde Juan y Juan. Yo lo espero acá, le doy la corteza, la jornada, todo, y vamos a ver si triunfamos como hoy. La verdad que sí. Bueno, cabe destacar que es un deslizador impecable, que digamos con ese tipo de embarcación se puede llegar a los lugares más difíciles por el tema de la navegación, ya que hay muy poca profundidad. No hay nada de agua. Los equipos de primerísima calidad, que también los entregas vos, las líneas, la carnada, todo impecable. Y aparte del servicio de un guía conocedor de la laguna como es Matías, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, vamos. Hay que probar. ¿Hasta cuándo pueden pescar el lisa? El lisa ahora ya se está cortando. Fin de marzo, principio de abril se corta y empieza el pescarrey. Empieza el pescarrey. También hay salidas al pescarrey. Sí, también hay alguna salida al pescarrey. Pero tiene que estar viendo el tiempo, si no, no salimos. Bueno, la gente se contacta con vos, más detalles, pronósticos y demás. Si me llamas, yo le voy diciendo, si saco o no saco, eso depende de cómo esté acá. Depende del clima. Perfecto. Bueno, Matías, muchas gracias por esta carnada. La verdad que impecable la pesca, impecable el día, impecable tu amistad. Esperemos volver pronto, ¿no? Sí, cómo no. Estamos juntos con Martín Bond, que está auspiciando en este momento de camaradería. Martín, me parece que mañana va a venir. Mañana viene de vuelta. La verdad que hizo un debut, primera vez que pescaba lisa. Y bueno, como habrán visto en las imágenes, se cansó de pescar. Así que, a no tenerle miedo a la lisa, que tiene esa fama de difícil, bueno, anímense acá en la albúfera a hacer pesca. Hay que tratar de pescar. Hay que tratar de pescar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.